Hola amigos, y vamos a aprender un truco muy 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 sencillo para que las hojas de nuestras plantas estén radiantes y brillantes, es decir, bien limpias. Para ello, lo que vamos a hacer es, con una esponja vieja que tengamos por casa, vamos a sumergirla un poco en cerveza. Sí, como lo habéis oído, cerveza. Yo he usado cerveza sin alcohol. Dejamos que la esponja se impregne bien de la cerveza y con ella lo que vamos a hacer es limpiar las hojas. La pasaremos bien por la hoja. Y una vez la hayamos pasado, lo que vamos a hacer es secarla siempre con un paño limpio. Hoja a hoja se hará este truco, ¿vale? Y como veis, queda muchísimo más brillante y más limpia que el resto. Si os ha gustado este truco, podéis suscribiros a nuestro canal de Plantas Facilísimo en Youtube.